Ya que está Piel Morena, Piel Morena, Piel Morena, Piel Morena Repárense, aquí llego, Margochus Quise darme tiempo para poder pensar, no estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me pone mal, yo no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelvan a amar, porque tengo un pie que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad, yo no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero que tú me hagas vivir así Pero cuando te tengo, se me olvida lo que es sufrir Piel Morena, me gusta esa manera, como mueves tus caderas, de una forma tan sensual Como dice Piel Morena, quiero dejar de mirarte Porque deseos de amarte, no me quiero enamorar Baila, baila, canta, con tu grupo, Margochus Quise darme tiempo para poder pensar, no estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo, porque la recuerdo y eso me pone mal, yo no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelvan a amar, porque tengo un pie que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad, yo no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero que tú me hagas vivir así Pero cuando te tengo, se me olvida lo que es sufrir Piel Morena, me gusta esa manera, como mueves tus caderas, de una forma tan sensual Piel Morena, quiero dejar de mirarte, porque deseos de amarte, no me quiero enamorar Para todas las chicas, Piel Morena Piel Morena, me gusta esa manera, como mueves tus caderas, de una forma tan sensual Piel Morena, quiero dejar de mirarte, porque deseos de amarte, no me quiero enamorar Por siempre, en tu corazón, Margochus Muévase, 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 muévase con manos Música 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 Gracias por ver el video.